Ok, es domingo y voy a comprar mexicanos de rosa, que es barbacoa, que es un tipo de lamb que es coca en su propio hueco, es muy bien, muy bien, y ellos hacen tacos, así que vamos a tenerlos probarlos. A mi se me da 3 de surtida, por favor. ¿Surtida? Sí, por favor. ¿Pura barbacoa o surtida con pantita? Surtida de pura barbacoa. Claro que sí. ¿Todos para llevar, verdad? ¿Cómo? ¿Consomé no va a llevar? No, gracias. ¿Todos para llevar, verdad? Sí, por favor. ¿Todos para llevar? Sí, por favor. Desde tempranito, a las 8 o a las 9. Llegamos a antes. Llegamos aquí a las 7. A las 7. Pero ya para despachar a las 8. 8 o y media. 8 o y media. 9 o. 8 o y media. These is the confluene, with cream sauce, sweet sauce, coriander, onion, and lime, all with lime. And no mushrooms. Which are the... these cactus we like. Now we are going to check the meat. mis tacos son muy dulces pero yo pedí uno de los fríos y es el de los fríos el mismo mismo pero es mi mismo esta es la ruta que pone un pollo un pollo un pollo que es un pollo y luego le voy a poner la salsa verde, que es el delicioso porque es el bocato y luego le voy a ponerle un poco de coriandre, y luego mis limes en el lado y un poco de sal, un poco de agua en el cerrón y esta es la última cosa que dijiste, como una tortilla de hueso porque es de frío, adiós, adiós